antes de empezar con el vídeo amigos les quiero decir que en la descripción deje este un link a un documento de google drive en el cual ustedes van a poder ver los links a todos los vídeos que ya he subido a mi canal de youtube pero que todavía no se han hecho públicos y bueno aquí van a poder ustedes tener los links por si quieren ver el vídeo exactamente en su fecha de lanzamiento lo puedan hacer y pueden verlo y cualquier duda me pueden mandar un correo o ustedes pueden directamente comentar en el documento sin nada más que decir empieza el vídeo hola amigos sean bienvenidos una vez más a Cagramar Vlogs como siempre les haga bienvenido al canal su amigo Cyberred en esta ocasión les traigo el análisis a uno de mis episodios favoritos de esta serie que hemos estado analizando en la primera serie del canal de Yu-Gi-Oh! es Yu-Gi-Oh! Devolution la serie y bueno nosotros tenemos la serie Yu-Gi-Oh! Devolution Reviews donde analizamos los episodios y bueno el quinto probablemente junto al sexto y al segundo son mis episodios favoritos y bueno cronológicamente el quinto va antes que todos los demás cronológicamente van así el quinto el primero el segundo el tercero el cuarto y luego el sexto entonces lo que estamos viendo es una precuela y este en este episodio vamos a aprender por qué este madman empezó a tener problemas con el viajero y cómo se vio la esposa del viajero envuelta en todo este problema que inició y bueno lo primero que vemos es que la esposa del viajero le dice que si se adentra en el bosque podrá encontrar a la oscuridad para derrotarle en un duelo y bueno para poder derrotar para poder siquiera tener un duelo con la representación de la oscuridad por así decirlo primero tiene que derrotar a un subordinado de la oscuridad y bueno durante toda la serie hemos visto que el viajero no ha perdido ningún duelo pero en esta ocasión el primer duelo lo empata pero empatando se volvió digno de poder enfrentar a la oscuridad y bueno en este duelo empató porque usó last turn que obliga al oponente a invocar a un monstruo y ese monstruo tiene que batallar contra tu monstruo y el ganador de esa batalla pues gana el duelo y bueno el monstruo que usó el subordinado fue un marshmallow el cual el viajero se llevó y bueno ya después de esto ya vemos como el viajero es puesto en una zona más boscosa y tenemos ya ahora si el duelo del viajero contra la oscuridad y la verdad es que de entre los duelos este es mi segundo favorito el próximo episodio veremos cual fue mi favorito y bueno en este estuvo bastante interesante porque a decir verdad la oscuridad es el duelista más fuerte de esta serie y eso es porque bueno ya estaremos viendo por qué pero usó una estrategia para poder usar exodia pero mediante búsquedas y de cerrar cartas y así y va siendo interesante como va forzando al protagonista a hacer lo que él quiera por ejemplo cuando activa una carta para desterrar monstruos del cementerio el viajero puede hacer lo mismo y bueno la oscuridad destierra los dragones del viajero y el viajero sabiendo que las fiestas exodia estaban en el cementerio son las que destierra pero después la oscuridad activó una carta que permite invocar monstruos desterrados y bueno ahí ya el viajero creía que iba a tener el duelo ganado porque invocó a sus dragones y el viajero solamente tenía unas pocas cartas en modo de ataque que podían ayudarle pero estuvo regresando cartas a su mano con penguins oldeer y compulsory evacuation device y finalmente pudo invocar a exodia o más que no estar el efecto de exodia para derrotar al viajero y bueno es triste saber que la historia del viajero empezó con un empate y luego con una derrota y bueno ya en el al menos sabemos para no hacerles spoiler desde el primero hasta el cuarto episodio son todos los que gana aunque en el segundo pudo haber perdido y bueno la oscuridad dice que hay un castigo por perder el duelo y ese es el castigo que madman se llevará a su esposa y bueno amigos como siempre muchísimas gracias por haber visto este video en verdad espero que le hayan disfrutado tanto como yo disfruté viendo ese episodio y editando este video y recuerden que ya va a empezar una temporada de exámenes en vez de ir editando tantos videos puedo en esta semana y la próxima semana que por cierto voy a ser en el YCS 200 y como dije abajo en la descripción pueden encontrar un link a un documento de Google Drive en el que igual estaré diciendo los links a los videos que ya fueron subidos al canal pero que aún no han sido publicados y bueno sin nada más que decir muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión ¡Sura! ¡Suscríbete!